Pero ven acá, ¿a qué hora que va a llegar este vago? Yo voy a soltar el coro con este, real que sí. ¿Qué es lo que es real? ¿No vamos? Yo tengo más de media hora esperándote aquí. Muchacha, ¿yo fuiste a botar el gato otra vez? Tú y tu gato, real. Pero dime, ¿hiciste lo que te dije? Así mimita la hice. Fui al monte, crucé el río, subíte la loma, dobla izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que si no es por la jodida gata que le caigo atrás, no encuentro el camino otra vez. Bueno, vale, que tenemos que bregar esa chiripa que apareció ahí de pintura. Tú sabes que tenemos la real olla. Bueno, muchachos, yo voy a tener que salir a una diligencia, pero aquí le voy a dejar la pareja mía. Cualquier cosa que necesiten, hablen con ella. Y tú, pórtate bien, pórtate bien en lo que salgo a hacer la diligencia. Tú le llegaste como la tipa me miró, que me picó un ojo. Eso quiere decir que ella es como la yuca moscana, que se abre sola, papá. Real que sí. Wey, wey, te dije que prenda, real. Vámonos de aquí, papá, vámonos. Oigan a esta. ¿Y qué te pasó con el yuca moscana? ¿No te gusta cuando se abre? Pero ven acá, leal. Tú no vas a decir a mí qué fue lo que pasó con el mujer del trabajito. Jean-Claude, suéltame con el tema y mejor mira para adelante, no vaya a ser que... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Anda para la diabla, real! Yo creo que matamos gente. ¡Ay, mi madre! Y para mí que llevaba una gallina, mira, porque tenemos pilas de plumas encima. Y gerías rarísimas. Yo no voy a caer preso, ¿no? Ni yo tampoco. Así que huye, Jean-Claude, huye. No, pero mira, aquí chocó uno con un saco de plumas y dejó hasta el motor botado. Lléguenle para acá, comandante. Este tiene que ser dueño del motor, este moreno. Vamos a tirar un comunicado en las redes sociales, pero solamente póngale ese buca. Aquí aparece de una vez. ¡Ay, mi madre! ¿Cuándo será que Jean-Claude va a salir de ese gato? Y dime tú, ¿qué hubiera sentido en el lugar del real cuando besó su tipa y le salió un tipo? Y la otra, ¿cómo van hasta esos tigres cuando se entere que la policía lo está buscando por un accidente creyendo ellos que hay un muerto involucrado? Si te quiere enterar de la vuelta, suscríbete al canal, activa la campana para ver qué es lo que con el próximo capítulo del real y Jean-Claude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!